Ay ña ña, ella te visita, no como a otros. Míralo, mira, mira, no, hay poquita. Este, se pasó de frío, mano. No, cuando llegue, Laura, no le hagas chongo, por si acaso. No, me dice que, ah, su madre te ve a calato, Laura, en el stream, te cagaste. Ah, la mierda, ay, entonces, mucho, huevón, mucho, huevón. ¿Al pincho? ¿Al chon? Ah, la. No, no es que consuma. No, es muy diferente a fumar que comer. Yo tengo un amigo que dice que es peor comer. Así es. Pero sabe bastante chocolate. Huele feo, bolón. No, no, está bien. ¿Sabes la pega fuerte, bro? ¿Ah, sí? Ya cagaste, mano, ya. ¿Para qué comes? Sabes la pega fuerte, bro. Esa vaina pega más que dos o tres mates, ¿ah? Qué mierda, mira, un chocolatito. ¿Qué puede hacer un chocolatito, amigo? ¿Qué puede hacer un chocolatito, amigo? Un chocolatito, un chocolatito. ¿Qué? Ah, ah, ah. Claro, no, no. Por eso siempre es el cliente. Claro, no, 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 no. Claro. ¡Ah! I want to love you. I want to love you. And treat you right. We'll be together. With the roof right over and we'll share the shelter of my single babe. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling. Oh, I got to know, got to know now, I, I'm willing to enable, so I... Estoy chau, gente, estoy chau. La han producido. Señor, no era un caquito de mentira. Limpia, mano, organiza tu cuarto. Puta mare, puta mare, puta mare, puta mare. Ya, 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 ya. No, 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 no. No, 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 no. De la mano, te cuento poniendo el correjito. Sí, en la carrera. ¡Ay, qué rico huele, amor! ¿Qué dos no hacés tan limpiecitos? En la tarde lo limpie, cuando llegué acá. ¡Ay, en serio! Sí, ¿por qué? ¡Ay, bebé, estás aprendiendo! ¿Cómo que aprendiendo mujer siempre hago esto? ¡Uy! Te amo, ¿eh? Y descanso. ¡Ay, gente! ¿Cómo voy a hablar con los dos, amor? Hoy ha sido un gran día. Un gran día. Bebé, dile eso hoy día, me porté bien. Mentira. ¿Por qué crees que pusieron por la forma? Hoy día se portó bien. ¿Quién les dijo eso? Caña, fumo, mota. Mira, no, espera, un segundo. Yo he estado viniendo en el taxi, y desde que vengo en el taxi, todos me han dicho, caña, fumo, caña, fumo, Owen le dio algo. Yo dije, es mentira, pero ahora estoy acá. ¡Cállate! Mira, escúchame, no me hagas enojar, que tú sabes que esas cosas a mí no me gustan. Ahora es que estoy acá y llego, pero tus ojos son un poco rojos. ¿Vas a supertar? Son rojos porque siempre lloro por ti. Amor, deja de florear conmigo, que yo no soy una española a humedirle. ¡Excuse me! ¿Cómo es eso de lo brownie? Pobrecito, con hambre, mi caña. Para con hambre, mira cómo come con hambre. Eso no vaya a ser, caña. ¿Qué comiste? ¿En serio? Uy, con chavilla de su madre. No se peleen, por favor. Hoy, Lord, a veces se hicieron mucha bulla discutiendo, por favor, no discúen, no peleen, no peleen. Owen, gracias. Abre los ojos. Ven acá, ven acá y enseñen Twitch también. Esto no es normal. Esto no es normal. Tú no le... Miren los ojos. Así son. No. Es que mucho brillo. Tú hiciste algo. Es mucho brillo. Tú hiciste algo. No he hecho nada. Tú hiciste... Miren, ustedes los de Twitch. Miren los ojos. Miren los ojos. Miren los ojos para que ustedes vean. Suéltame. Que estás hablando con la gente de Twitch. Escucha. ¿Sabes por qué me puse así? Tanto que te defienden. Escucha. Y a mí no me defienden. Miren los ojos. Miren los ojos. Miren los ojos. Tú dijiste... Este... Me dijiste cosas bonitas. Yo y él somos mejores amigos, novios. Y ahí fue cuando me tocaste el corazón. Mira... Esto no es omegle, mierda. No me estés floreando. Mírame ahora y dime en qué país estás. ¿Qué? ¿En qué país estás? Cuba, Ceren. Ah, le dicen que estoy en Cuba. Perú, ¿por qué? Estoy en Perú. Ay, carajo. ¿Qué? ¿Tienes la bola de tu vida? ¿Tú peces? Oye, no estoy mala. Te amo. Es Walpa dono 50 bits. Te advertí cañas y pruebas. No lo vas a poder dejar a... Mierda, Walpa. Mírame, mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Manelo, ese conchazo. Mírame seriamente. ¿Tú comiste eso de verdad? No. ¿No? Tú sabes que yo no lo comería sin ti. Y sí, el lozorro. No. ¿Tú y yo podríamos hacer eso? ¿Juntos sí? Sí. ¿Para solo no? ¿Solo eso? No. En cara a Messi, en cara a Messi. Ojo rojo, mierda. Sí, gente, no sé por qué tienen los ojos rojos. Sí, miren, miren esos ojitos rojos. Va a seguir. Va a seguir. Mira, vean, ya está buena esa cara. Porque si tú sigues así, en el medio de la transmisión de Twitch, esto se va a acabar muy... Esto va a acabar muy feo. Vean, ya está buena la cara. Estoy bromiendo. Estoy bromiendo. Regresa que estamos en Perú. Y ahora mismo en Lima. Ah, ¿de la risa? ¿Qué te está riendo de mí? ¿Se está riendo de mí? Volá la cara. ¿Aún te está riendo de mí en mi cara? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿No te rías más de mí así? ¿Cuí? ¡Cuí! ¡Eres un cuí! Ya está haciendo efecto mi quincauja de chili. ¡Está raro! ¡Es un cuí! Ahora se volvió como yo. Ya no voy a estar sola. ¿Qué haría? ¿Qué sería mi vida sin él? No me reiría tanto. ¿Qué? ¿De quién estás hablando? Que tú procuras. Que esa huevada se te pase que comiste. Nada más te dio. Nada más te dio. Comí un brownie mágico. ¿Qué? No. ¿Qué? Mira, ni siquiera te voy a dar por acá. Te voy a dar por acá. ¿Qué comiste? Oye, no aprendas lo que yo te hago. ¡Respetame, mierda! No, gente. Estoy así porque estoy mal. ¿Mal? Con sueño. Mira, ya me tienes alta. Ya me tienes alta. Si no te quitas esa cara así de... De su anso que tienes... ¿Sabes cómo me lo voy a quitar? ¿Cómo? Bien. No, no me estás dando cariño. No me estás dando cariño. Que te veo un poco raro. Escúchate. Está raro. Dime algo. Que me toca el corazón. Vas a hacer, papá. Algo que no sé. Tú lo dijiste. Yo no lo dije. Tú lo dijiste. Ah, tú me anunciaste. No sé. Dale, dile. ¿Eso no te toca el corazón? ¿Qué? ¿Eso no te toca el corazón? Yo lo sé. A lo mejor más adelante. Cambiamos el tema. Ya, ya. Ya, amor, una cosa que te toca el corazón. Dime. Ya, te voy a invitar a Cuba en Mazo, amor. Amor, te voy a comprar tu Play 5. No quiero el Play 5. Pero si me dijiste que no querían. Ya no, no quiero. Solo quiero que estés 10 años más conmigo. Amor, no más 10. Yo pensé que era la vida entera. Bebé. Tengo frenusitis. Están muy pichuchas de eso. Es personas que solo duran del un año hasta los 32. Amor, no juegues con esas cosas. No juegues con esas cosas. Eso sí que no juegues. Eso sí que me da sentimiento. No, de verdad eso no juegues. De verdad eso no. Eso sí me da sentimiento. Pero eso no. Amor, pero no. Esas cosas. ¿Qué te pasa? Estás raro. Mira. Mira, lo que. Mira. No, lo que. Corte. Corte. Espere, espere. Detrás de cámara. Esperen, gente. Alto, alto, alto ahí. Alto ahí. Espere. Chicos, este. Corten, por favor. Producción. Paren un ratito todo. Clipseros, paren ahí. Esperen un toque. Mira, lo has roto. Esto no estaba en los papeles. Dijimos que esto no iba a estar dentro de los papeles. Estoy muy tosca. Owen me ayudó con el pastelito. Y ahorita lo has roto. Amor, Marco me llama. Llámalo tú. Ya. Bueno, corte, gente. Un descanso. A ver. Vamos a ver con eso. ¡Amo! ¡Aa! ¿Qué? ¡Aaah! ¿Por qué este hombre? ¿Por qué este hombre hace estas cosas? Te juro por mi madre que no sé por qué estoy así. No, yo no sé. Es de la nada. Creo que la presión se me ha subido. No, no, relájate. Relájate. Se me subió la presión, mi amor. Amor, ¿pero por qué se te subió la presión? No sé, porque eres muy hermosa, ella. Ah, y ahora me florea. Amor, no estoy floreando. Te estoy diciendo la verdad. Siempre haces eso. Lo único floreado podrías ser tú. Porque a ti te florean porque tú eres una flor. Aceres, cada vez que se molesta contigo, se hace ese tipo de cosas para que yo me ría y a mí se me pase todo. Esa técnica te la voy a quitar. Te voy a quitar esa técnica. Uy, creo que ahora sí es el momento preciso para esto, ¿no? Qué amor. No, no, no. Amigo, te juro por mi madre, no sé por qué me siento así, si antes estaba bien y ahora ya no sé. Ya deja la hueva, ya deja la hueva que te voy a meter un galletazo. Ay, es que no puedo dejarlo. No, amor, deja la hueva. Amor, no te rías. Amor, no te rías, te voy a dar. No, amor, te juro. Amor, te voy a pegar. Amor, 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 no te rías. No puedo. Amor, no, ya. Ay, ya, cañita. Muerte eso. Ya, ahí. Uy, ¿por qué hago eso? Amor, muerte. Se ve estúpido eso. No, lo muerte para que no te rías. Deja de ser serio. Para que no te rías, pues. Deja de ser serio, mira, ahora sí. Gente, todo es show. Sí, es que lo que pasa es que estamos grabando para que puedan sacar clips y las cosas se puedan hacer virales, ¿no? Sí. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? No, 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 no. Ya, estás mal, estás mal. Por favor, estás mal, tú no eres así, en serio, no tanto. ¿Qué fue? Es normal que él tenga estos efectos secundarios. ¿De qué? Oh, güey, no te hagas conmigo, no te hagas conmigo, oh, güey. Algo comió la llama, que la llama se alocó, y ahora está que no deja de bailar y no deja de saltar. ¿Y no has comido? No, yo no comí nada. La llama sí se lo comía todo. Sí, soy yo. ¿La cañita? Yo soy la llama, mano, ya, fuera de jodas, en serio, ¿esto es normal? Fuera de jodas, no, no te estoy bromeando. Mano, te vas a morir, güeyón. Ay, no, no me lo quede, güeyón, es que lo que pasa es que... Esa güeya tenía caca de burro. Ala, no seas pendejo. Dime, pues, en serio, es que lo que pasa... Estás sudando, güeyón. Lo que pasa es que... Güeybón, ¿sabes lo que pasa? Güeybón, es como si fuera el ultra instinto, yo no lo puedo controlar. Ah, está feliz, concha tu madre, ¿no? Ah, ¿estás como empilado? Sí, güeyón, o sea, literal, todo lo que pienso lo digo y hago cualquier cosita que se me viene a la cabeza, como, por ejemplo, a ver... Y solo te diré que un defecto secundario primordial de esa güeyba es de que te vas a poner fierro, güeyón. Ay, no, ¿estás loco? Fierrasco. A la mierda, baila, ya está bien, vamos, ya está bien. También tiene viagra, tiene viagra, también tiene viagra. ¡Tiene viagra! Vale, sí. Relájate, relájate, relájate. Es un placer, amiga, es un placer. ¡No cierre! No te cerrando, señorita, tranquila, no la cierre. Págana, chica. Oye, espera, muy llaro. En pared, ay, a ver, yo no sé. Una vez lo hicimos juntos, hace mucho tiempo. ¿Con quién? ¿Eh? ¿Con quién? Contigo. No, mentirosa. Ah, no, ¿no lo hicimos juntos? Dale café. Gente, ¿qué le puedo dar para que le baje? Héctor, ¿no? Gracias, Héctor. Es un placer, Héctor. Oye. Eres el mejor, Héctor. ¡Eh, déjate, rapi! El mejor, el mejor. Encima eres guapo, Héctor. ¿Cómo te vas a meter como el hombre? Es guapo, el macho, ¿no lo has visto? Eres un cerdo. ¿Ha visto sus músicos brazos? Eres un cerdo. Sus músculos todos sexys. Pero de verdad que te pones bien perra. Me he dado cuenta que soy enamorado de ti. ¿Sabes por qué? Ah, ¿serio? ¿Vas a empezar a hablar huevadas? Estando así, con mi mente en otro planeta, sigo pensando en ti. Ah, ¿estás en otro planeta? A ver cómo se llama el otro planeta. Madre mía. Mira, tienes nuevas personas que saben que ando a verte. Y mira cómo te están mirando. Yo voy a hacer mis públicas y... Yo voy a hacer mis públicas, saludos. Mis públicas disculpas, voy a decir. Uy, Yara. Ya, amor, ya. Ya, relajate. De nuevo. Amun. ¿Qué fue? Ven, abu, explica. ¿Qué cosa? Por favor, quiero que vengas y acércate acá. Ven, mi rey, ven. Bebé. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué cosa? Mejón, te juro por mi madre que no estoy actuando ni nada, pero siento unas sustancias. ¿Qué sientes? Siento relajación. Siento que no me puedo controlar. Es un ultra instinto. Hasta ahí has dado cuenta. ¿Sientes excitación? Más o menos. Siento que, mira, siento que ella, o sea, yo, cuando tú me hablas serio, ¿te acuerdas que yo me pongo serio? ¿Siempre te respeto? No me hables a mí, habla con agua. No, amor, pero tú sabes que yo siempre cuando me hablas serio, yo te digo que hablo serio y me pongo reto. ¿Sí o no? Ya. Él. Tienes la culpa. ¿Qué? Porque él me hizo morderla toda. No, no. Aguanta. ¿Owen, fuiste tú? Sí, oye, fue. Él me buscó a mí. Oye, yo no lo bujé. Ah, ¿cómo fue? Él me buscó a mí. ¿Fue? Esa la comida entera, él me buscó a mí, yo no lo bujé. ¿Se comió cuánto? ¿La entera, pero? O sea, todo el brownie, todo el brownie, todo el brownie. Todo el brownie. Y así era, así, mira. Y yo le dije, que la gente no diga que yo estoy incentivando a que él coma no, no, no. Y yo le dije, no, esa es mi propia decisión. Así me lo dijo. No me importa lo que me diga Laura, así me dijo. No mientas. No, eso no dijo, eso no dijo. Eso no dijo. No, pero eso lo cogió porque él quería. Ya, pero bueno, es normal, ¿no? Porque la gente piensa que yo estoy actuando y todo eso. Y, bueno, te juro que es mi primera vez que a mi madre, tú dime que es normal estos efectos. Para que la gente piense que no estoy poseído, piensa que estoy poseído. Escúchame, te voy a ser sincero, ¿ya? Bien. Pero pasa rápido, o sea, toma agua, toma agua y se te va a pasar, pero si vas a sudar. Ese, ese, ese error es mi error. ¿Saben por qué? Porque yo por curioso, yo soy un curioso de mierda, provee, no lo hagan ustedes, no lo hagan porque esa mierda es malo. Laura, no estás molesta, ¿no? Sí. ¿Por qué? Voy a hacer 100 planchas ahora mismo. Ok, mi amor, yo lo hago, mi amor, mi princesa, mi reina, mi chula, mi mami. Mira, oh, mira, este tazo está empilado. Mira, mi amor. Mi música, mi música. Mira, mi música, mi música. Mira, hice, hice 22. ¿Veintidós, ya? 22, señorita. Laura, no le hagas caso y apaga el directo, le va a caer alto hate. Por esto, hasta las marcas que lo despician no le van a renovar. Escucha, escucha. Gente. Ya, voy a parar con la vaina, ya. Sí, oye, díganme, díganme si no actuó bien. Solo con eso le digo todo. ¿Qué te la crees? Actuó demasiado bien. ¿Sí? Hasta me la creí. Gente, todo el momento estuve haciendo esa mierda. Ahorita siento que me la va a pegar. Hasta San Borrón somos a propósito. Pero es un tap. Mira, mira, mira. Para poder actuar de esa manera, tuve que hablar un poquito. Un besito, amigo. Estoy un poco caliente. Amor, no me digas eso, que me das más miedo. Te lo juro. Y cuando le hice el dedito a Owe, eso de que puso eso, me puso un poco raro. Amor. Si tengo calor, no sé por qué. Eso es lo raro. Luego lo demás ya está en la joda. ¡Gracias, chicos! ¡Muchasde suscri Jonathan! ¡Piu! ¡No se le hic니... ¡Hi croco! ¡No se le hicieras ponerse a Ahmed WHSA! ¡Piu! ¡espai no jure! ¡Gracias!